hola chicos muy buenas muy buenas estamos aquí con un vídeo complementario digamos al vídeo que se hace unos días si llevo gorra porque hace ya fresco en burgos además se cogió frío bueno hemos hablado hace muy poco hace unos días de objetivos de gran distancia focal o teleobjetivos y he mencionado cuáles son los peores y por qué no hay que comprarles pero también en los comentarios se ha hecho algo como un diálogo de entre varias personas hablando de un objetivo que es digamos según mi opinión lo más básico que yo podría utilizar o podría recomendar a alguien que no quiere gastarse mucho dinero en objetivos es el canon efs 55 250 milímetros con apertura de 4.0 hasta 5.6 bueno este objetivo lo vamos a lo vamos a probar ahora un segundin este objetivo ahora lo vamos a probar vamos a ver cómo funciona en diferentes casos y así podéis saber cómo se comporta no bueno lo primero que voy a hacer es una prueba no sé si os acordáis de cuando hice un vídeo de mejorar en el modo manual no estamos haciendo como fotos con de diferentes cosas a diferentes distancias de nosotros y con diferente luz con la idea de cambiar los ajustes de forma muy rápida o aprender a hacerlo bueno en este caso vamos a hacer lo mismo pero con la intención de poner a prueba este objetivo el enfoque ver la diferencia entre luz y sombra y y todo esto no entonces empiezo yo con hizo 100 y 55 milímetros se lo vamos a poner fácil al principio bueno empiezo con una foto de sol me da velocidad de 500 entre sol y sombra 125 y en sombra me da 50 vale en sombra 50 con ese tiempo es un poco poco vale entonces tendremos que subir la hizo me obliga a subir un pelín le hizo a 200 entonces ahora me tiene que dar velocidad de 100 supongo eso es exactamente 100 en sombra en entre sombra y sol 400 y en sol ahora me da unos 800 más o menos vale perdonad por el vale ya estoy intentando quitarlo que ya me han dicho que no que no mola y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero poniéndolo a 250 que es lo más complicado porque os recomiendo este objetivo o sea no es que lo recomiendo sino que lo recomiendo para los que quieren gastarse el mínimo de dinero vale 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 lo recomiendo porque tiene estabilizador de imagen por lo menos aunque no tenga una apertura muy buena por lo menos tiene estabilizador de imagen por lo cual pues lo puedo aceptar yo lo puedo podría usarlo de día luego vamos a probar también el estabilizador de imagen ahora vamos a hacer las mismas fotos pero con 250 milímetros vale pues esto baja la luz bastante en sol pues he tenido que hacerla con 400 entre sol y sombra 100 y en sombra pues 50 lo que significa que estamos en la misma de antes ahora tengo que subir a eso 400 para poder hacer fotos en sol y sombra sin sin cambiar la le hizo vale 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 ya me lo quitaré ya me lo quitaré os lo prometo bueno voy a intentar estabilizar lo mejor con mi mano hizo mi o sea velocidad mil 160 125 bien vale vale que os puedo decir os puedo decir que hay mucha diferencia para este objetivo entre sol y sombra pero muchísima tengo que usar hizo 400 en un día como hoy y hace bastante sol ahora mismo estamos en sombra pero sí que hace sol por lo cual yo diría que de día se puede usar pero si lo quieres usar en espacios cerrados lo probé anoche era una habitación grande con luz floreciente y quería hacer fotos de una persona que se estaba moviendo para acá para allá entonces para hacerle fotos sin que salgan borrosas tenía que usar hizo 12 mil 800 no os estoy hablando de de algo muy oscuro no 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 con tus ojos lo ves bien pero para el objetivo era casi nada de los tenía que poner hizo otro 12 mil 800 que es muchísimo es muchísimo de verdad esto no se puede no se puede hacer entonces que nos que nos falta probar el estabilizador de imagen como lo probamos voy a poner la cámara en modo de vídeo y primero en 50 milímetros vamos a notar vamos a ver la diferencia que hay voy a enfocar así bueno el vídeo que estáis viendo ahora mismo es sin estabilizador de imagen y a 55 milímetros activando el estabilizador de imagen vais a ver el cambio sí que se nota verdad el problema es que como no es no es el diámetro del objetivo no es muy grande esto significa que la capacidad del estabilizador de imagen tampoco es muy grande por lo cual con los pequeños movimientos ya podéis notar los saltos porque llega el límite del estabilizador de imagen bueno vamos a desactivarlo y vamos a ponerlo a 250 milímetros a ver a ver bueno esto es sin estabilizador de imagen con velocidad de disparo de 260 o 250 hizo 400 sin estabilizador vale esto para mí no sirve de nada por eso os lo dije que los objetivos de 150 euros olvidaros de ellos pero activando el estabilizador de imagen bueno bastante diferencia verdad hombre si te mueves así llegas al límite y mal pero si estás quieto está bastante bien bastante bien quita bicho bueno me quería comer un bicho eso es lo que os quería mostrar simplemente una prueba del objetivo y las fotos las he hecho en JPG con la idea de no editarlas y no subirlas tal cual bueno tampoco he intentado hacer fotos buenas simplemente para que veáis más o menos como va la velocidad de enfoque no es muy rápida pero tampoco es muy lenta cuando hay luz cuando no hay luz le cuesta bastante entonces que os puedo decir si hacéis fotos de día y siempre de día este objetivo os lo recomiendo si hacéis fotos en lugares cerrados o de noche para nada vale el precio no me acuerdo cuánto era me parece que alrededor de 200 y pico euros es relativamente barato pero no es de lo más barato no os recomiendo de lo más barato porque habéis visto lo que pasa sin estabilizador de imagen pues es lo mismo lo mismo que este pero sin estabilizador no sirve de nada hacer las fotos sin estabilizador de imagen os complica muchísimo la vida pero muchísimo eso es lo que os quería mostrar hoy nos vemos el siguiente vídeo en el que vamos a hablar sobre algo algo diferente algo no tan profesional pero que puede ser interesante para los principiantes que todavía no tienen un equipo muy completo o que no tiene una cámara reflex creo que va a ser interesante nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chicos chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.